Para poder calcular la raíz cuadrada primero vamos a separar en parejas yendo de derecha a izquierda Aquí tenemos las primeras dos cifras que es el 40 y luego el 2 Primero vamos a buscar un número que al elevar al cuadrado nos dé lo cercano al 2 sin pasarnos Lo único posible es el 1, 1 al cuadrado es 1 y lo ponemos aquí abajo Hacemos la resta, 2 menos 1 es 1 y bajamos las siguientes dos cifras 140 Aquí abajo vamos a poner el doble de lo que tenemos aquí arriba que en este caso sería 2 Vamos a poner un número aquí y acá abajo Tal que al multiplicar esto nos va a dar algo cercano a 140 Primero se prueba con valores como el 5 y el 6 Probaremos con el 5 25 por 5 nos da 125 Con el 6 nos pasaríamos entonces podemos escribir aquí ya el 5 El 125 lo escribimos acá Y hacemos la resta Para después del punto decimal aquí agregamos dos cifras nuevamente El doble de 15 lo ponemos acá abajo Y ahora nuevamente el mismo procedimiento Vamos a poner un número aquí y acá abajo Que cuando multiplicamos estos nos dé algo cercano a 1500 Nuevamente probaremos con el 5 305 por 5 nos da 1525 Se pasa Hay que probar con algo más pequeño Probemos con el 4 304 por 4 nos da 1216 Ya no se pasa Podemos dibujar aquí el 4 Y entonces la raíz de 240 Es 15.4 Para continuar con más dígitos Podríamos continuar con el mismo procedimiento Adiós ¡Suscríbete!